¿Quién fue? Moses Harris. Nació en el distrito olindense de Olbert el 15 de abril de 1730. Fue un etomólogo y grabador inglés. Comenzó a interesarse por la etomología de niño. Animada por su tío, miembro de la primera sociedad organizada de etomólogos en Inglaterra. En 1762 se convirtió secretario de una segunda sociedad de los aurelianos. Fue un artista habilidoso y exhibió algunos de sus dibujos de insectos en la Royal Academy of Art en 1785. Realizó dibujos y grabados para libros, entre ellos Illustration of Natural History. Fue quien descubrió en 1766 que todos los tonos se podían sistematizar en tres colores únicos, rojo, amarillo y azul. Trabajó con colores, pigmentos y definió el primer modelo de los colores primarios. A partir de estos tres, Harris definió los colores secundarios, naranja, morado y verde. Fue así hasta encontrar 18 tonalidades ajustadas ópticamente a partir de la dilución con blanco o la superposición del negro. Por último, nos dejó distintas obras como Natural System of Color entre 1769 y 1776. The Orient of Natural History of English Insept 1766. In Exposition of English Insept, por último, falleció en 1785 Londres, Reino Unido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!